La información que surgió esta mañana, una fracción de la militancia del Partido Humanista decidió abandonar las filas de este instituto político de reciente creación y acusó a su dirigente estatal, Everardo Nevares, de ofrecer dádivas a sus co-religionarios. Los integrantes de Concertación Mexicana, organización que decidió unirse al Partido Humanista aparentemente por haber encontrado una coincidencia en los objetivos políticos, bueno, pues ahora irán por su cuenta. Sin embargo, de acuerdo con estos exmilitantes y el líder local de Concertación Mexicana, Edelmiro Gómez Ponce, la coincidencia con el partido terminó cuando empezó el manejo de dinero de por medio y se empezaron a definir las candidaturas. Edelmiro Gómez relata que el dirigente estatal comenzó a visitar a los miembros de Concertación para ofrecerles dinero, vehículos y sueldo a cambio de que dejaran a este grupo, integrado como grupo, para pasarse con el Partido Humanista que él dirige. Edelmiro Gómez señaló a Everardo Nevares como un cacique que está tratando de controlar el Partido Humanista en Guanajuato como negocio personal. Esto dijo hoy en una rueda de prensa Edelmiro Gómez al abandonar el Partido Humanista. No solamente dejamos al partido, nuestra obligación también es enviar el mensaje a todas las personas que les dijimos que aquí había una opción, decirles que definitivamente esa opción era un espejismo y si vamos a nosotros, de aquí en adelante vamos a hacer una campaña fuerte para descubrir qué es el Partido Humanista en realidad, que es un cacique, Everardo Nevares es un cacique que está controlando el Partido Humanista en Guanajuato como un negocio personal, regalando y dándole espacios y recursos a los allegados, a los que le aplauden, a sus familiares y a quienes estén cercanos a él y a los que se atrevan a cuestionarlo, simplemente los a su lado. Esa es nuestra tarea de aquí en adelante.